Si quieres tú soñar, si quieres disfrutar, no lo dudes, vente ya en tu habitación, tú me encontrarás. ¡Ven, vamos a jugar! ¡Ven, vamos a jugar! Aquí tienes al portátil, sin pivote ni con gris, con esas peatorezas, con yo quichigrante es aquí, reloj y candela, se ríen sin parar, cantando en la batea, el calor van a llorar. Por favor, ten cuidado jugar, si me tiras tú, me pisas tú, a poco te voy a durar. Por mi salud, hazlo por mí, tengo que llegar al domingo de carnaval. Y en Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, los juguetes de nuevo, todos los niños disfrutarán. Solo un día durarán, por la tarde cambiarán, y los juguetes en el trasperón acabarán. Cuando en el patio aparece el matón, todos se van a esconder, y siempre hacia el débil abusa el matón, nadie se enfrenta con él. En el colegio, sembrando temor, dueño en la clase se ve, y esa familia sin preocupación, ellos son los culpables también. Contra el bullying, acción, perseguir al matón, escuela y familia son la solución, no te calles, denuncia y defiéndelo, contra el matón, valor. Desde niña, siempre en rosa, la princesa debe ser, educada como esposa, bailarina de ballet. Aunque Disney te enseñará a buscar el príncipe azul, Este cuento ya se acaba, el final lo escribes tú. Yo seré, cambiaré, mi futuro escogeré, soy mujer y por fin decidiré. La, 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 la. Yo seré, cambiaré, mi futuro escogeré, lucharé, soñaré y por fin decidiré. Si la vida no es igual y valor, es valor, igualdad y pasión, Yo de ti, aprendí, lo que un libro no veas, fuiste tú, mi maestro. Educación, fue por ti, mi educación, me enseñaste siendo un niño a confiar en mí. Tu vocación, hoy vengo a reconocer, cura el amor de la sociedad. No te comas el coco, no, 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 no te comas el coco. Si no te encuentras a me barrañar, no hay pensamientos que no has de tener. Para los problemas siempre hay solución, tocaré tu historia y cuéntalo, lo más importante eres tú. Quien da todo por llegar, en tu vida, hay mucho por disfrutar, hay que ver la realidad, cuidemos la salud mental. No te comas el coco, no, 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 no tengo más el coco. No te comas el coco, no, 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 no tengo más el coco. Ya me voy, no me pueden ver, la ilusión y tanta debemos mantener Los niños vienen a esconderse, que se diviertan mientras crecen Soy juguete en carnaval, hasta el infinito y más allá A cuna mandada a disfrutar Que no se vierdan, ilusiones, mundo ideal Cada febrero, emociones, carnaval Un disfraje atrevido, que no falte el colorido Mundo ideal, carnaval Mundo ideal, carnaval Mundo ideal, carnaval Píntate, date por vestido Coloretes, mi final suena divertido Coloretes, un sentimiento verdadero Píntate, mi fiesta, la que quiero Vete conmigo, el carnaval En mi batea Nada te frena Todo te suena Gracias a carnaval A carnaval Coloretes, un sentimiento verdadero Coloretes, un sentimiento verdadero Coloretes, un sentimiento verdadero Esta es mi fiesta, la que quiero Vete conmigo, el carnaval En mi batea En mi batea Nada te frena Todo te suena A carnaval Conmigo, el carnaval ¿C querida? Conmigo, el carnaval Respiras En mi batea En mi batea En mi batea Conmigo, el carnaval Un sentimiento verdadero Lo sentimiento verdadero Gracias por ver el video.